No me conoces, ya hace un tiempo estábamos solos en mi cuarto ¿Cómo pudiste cambiar? No me conoces, ya hace un tiempo te estremecías en mis brazos ¿Cómo pudiste cambiar? No me conoces, pero no me importa, si yo también te olvidé Ya lo peor lo pasé, chica no seas tonta, ya yo perdí el interés Así que niega lo que quieras, nena, de todos modos ya tengo a mi mujer Anyway, después no me vengas a llamar, a pedir que vuelva contigo otra vez No way, niega lo que quieras, nena, de todos modos ya tengo a mi mujer Anyway, después no me vengas a llamar, a pedir que vuelva contigo otra vez No me conoces, ya hace un tiempo estábamos solos en mi cuarto No me conoces, ya hace un tiempo te estremecías en mis brazos No me conoces, ya lo que quieras, como pudiste cambiar No me conoces, ya lo que quieras, como pudiste cambiar Las manias, rompiendo consolas, estos viejos mambo Están haciendo muchos ruidos, ah Liga Life Records, tú sabes Jacky Mackey, Jacky Mackey, Mambo, 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 Mambo No me conoces, ya lo que quieras, como pudiste cambiar No me conoces, ya lo que quieras, como pudiste cambiar No me conoces, ya lo que quieras, como pudiste cambiar No me conoces, ya lo que quieras, como pudiste cambiar No me conoces, ya lo que quieras, como pudiste cambiar No me conoces, ya lo que quieras, como pudiste cambiar No me conoces, ya lo que quieras, como pudiste cambiar Gracias.